En qué puedo invertir mi dinero para obtener ganancias reales? Con el administrador de empresas Adriana Figueroa. Número 1. Invierte en libros, cursos, seminarios o productos digitales de tu interés. Una buena forma de multiplicar tu dinero es primeramente formándote de la mejor manera, adquiriendo las habilidades, técnicas y conocimientos necesarios para después poder aplicarlos en tu área. Si gustas del emprendimiento, los negocios, las ventas o tu área en específico, enseñanza, psicología, leyes o algún oficio, invierte en tu educación y conviértete en un verdadero profesional de lo que sabes hacer. Así, el dinero, las oportunidades y el crecimiento personal llegarán en abundancia. Claramente, también involucra una inversión de tiempo y esfuerzos que valdrán seguramente la pena. Número 2. Invierte en un emprendimiento personal. Ya sea para crear un pequeño negocio, desarrollar una investigación, emprendimiento o creación propia, debes invertir cierta cantidad de dinero para comenzar, para adquirir ciertos recursos. Lo importante aquí es que hay negocios que puedes realizar con muy poca inversión, como compra y venta de tecnología, celulares, aparatos complementarios, que puedes comprar y revender a precios accesibles y generar unas ganancias. Si tienes algún talento en especial, puedes desarrollar alguna cuenta en redes sociales, trabajarlo, obtener seguidores y rentabilizar lo que sabes hacer por medio de las marcas. Puedes crear lo que desees y trabajarlo, crear una página, publicitar por medio de poco dinero lo que haces en Facebook y comenzar un negocio, hasta obtener los resultados deseados. Nuevamente, el tiempo y los conocimientos sobre el mercado en el cual estás ingresando son fundamentales para empezar e ir aplicando mejoras con el tiempo. Número 3. Desarrollo de activos con poco dinero. Comúnmente escuchado en diferentes medios, la creación de activos que son fuentes de ingresos relativamente estables podría generarte beneficios en el corto y largo plazo sin invertir demasiado, solo en los recursos necesarios para poner en marcha la creación y desarrollo del activo. Algunos de los activos con poco dinero que puedes realizar son los siguientes. Escribir un libro. Puede ser de lo que tú desees y puede tomarte el tiempo que desees. Si es sobre algo lo que tengas real experiencia y conocimientos, con el tiempo podría convertirse en un activo importante. Seguramente, podrías transmitirlo en algún medio, buscar financiamiento una vez lo tengas listo, para su edición y publicación. Lo genial de la era en la que nos encontramos es que la globalización ayuda a que tus creaciones puedan llegar a más personas de diferentes naciones. Desarrollar productos digitales. Nuevamente, si tienes algún talento o conocimiento de utilidad, puedes aportarle a los demás compartiendo lo que sabes, por diferentes medios como redes sociales, publicidad personal de tus servicios y generando algún tipo de beneficio económico para ti por enseñar lo que sabes. Puedes crear archivos PDF que puedes vender, puedes crear videos, a modalidad de cursos online, entre otros. Invierte en compra y venta o arriendo de inmuebles. Una opción para quienes tienen ya un poco más de capital acumulado. Puedes informarte bien sobre diferentes propiedades en ciudades donde exista real oferta y demanda de habitaciones, casas, terrenos u otros, los cuales podrías adquirir y ofertar en diferentes páginas de compra-venta, grupos de Facebook o tus círculos sociales, por diferentes medios, para que se concrete la compra-venta o arriendo de forma más rápida y el beneficio que obtengas puede ser realmente satisfactorio. Número 4. C. Intermediario de compra y venta. Puedes obtener un pequeño porcentaje del dinero de alguna compra o venta en la cual tú seas el contacto entre comprador y vendedor para realizar las negociaciones. Hay muchas personas que no conocen demasiado sobre el mundo de las ventas, pero tienen bienes u ofrecen servicios que tú podrías ayudar a vender más rápido. Utiliza tu ingenio y busca las oportunidades. No pierdes nada y puedes ganar mucho. La inversión es muy baja, solo necesitas aportar con tus conocimientos y el tema de las ventas. Es mucho más fácil si has obtenido algún título en alguna carrera relacionada a los negocios o leyes, ya que conoces el terreno y podrías ofrecer un mejor servicio de asesoría. Número 5. Invierte en el proyecto de un tercero. Básicamente es como ser accionista o socio de alguien que está desarrollando un proyecto que a tu parecer tiene futuro. Si logras detectar que un amigo o familiar tiene una oportunidad de negocio que percibes como rentable o interesante, puedes invertir algunos de tus recursos para la inyección de capital, tus conocimientos y esfuerzos, entre otros, para poder obtener un porcentaje del negocio en sí mismo. El riesgo puede ser menor si se cuenta con las habilidades necesarias para formar un equipo de trabajo comprometido y orientado a algún objetivo, con lo cual el negocio realmente despegue y tenga real futuro.